Muy buenas chavales y bienvenidos, vamos a ver de qué se trata el nuevo evento que ha salido Orientación de Vera, porque realmente es algo muy sencillo, pero igual puede traernos alguna duda o alguna incertidumbre. Vamos a analizarlo ahora todo, ¿vale? Y es que ya veis que matando hienas me da una cosa morada. Vamos a verlo todo. Abajo para que os suscribáis, campanita, notificaciones mismos que haya, con gracias por el apoyo. Abajo tenéis los enlaces y queréis descargaros el juego. Se llama Tower of Fantasy, es un juego MMORPG Multiplay, es una locura probarlo. Poneros cómodos que empezamos. Bueno chavales, nos vamos arriba a la caja de regalos y tenemos que ir a Orientación de Vera. Aquí tenemos el evento que consta de tres fases. Fase 1 que está activada, fase 2 que todavía no está activada y la fase 3 tampoco. Tenemos arriba del todo la interrogante para. Si tenemos dudas aquí nos lo explica. Dice que al comienzo del evento, el evento solo va a estar disponible en la primera fase y la tienda también va a tener varias fases que se va a ir desbloqueando a medida que vayan pasando los días, ¿vale? Así que nos lo irán anunciando. Número 2. Los jugadores pueden obtener unidades de energía de deformación, ¿vale? Unidad de energía de deformación es esta, ¿vale? Para que lo sepáis. Abriendo cofres, eliminando hienas, desafiando a jefes de mundo, que eso comenzaría en la fase 2. Participando en instancias de evento, que esto comenzaría en la fase 3, ¿vale? Los jugadores pueden intercambiar esas unidades de energía de deformación por pruebas de contribución en la pantalla de evento. La prueba de contribución sería esta moneda, ¿vale? Prueba de contribución, ¿ok? Entonces ya hemos visto que nosotros tenemos que matar a enemigos, tenemos que abrir cofres para que nos dé este material y con este material lo entregamos, le voy a dar yo ahora y me da pruebas de contribución. Veis que en prueba de contribución ya tengo 7, yo puedo en esta tienda comprar lo que quiera. Como veis, está abierta una fase, quedaría la fase 2 y quedaría la fase 3, ¿vale? Luego hay otra forma de conseguir más monedas de contribución, ¿vale? Y sería dando a la parte de la derecha del todo donde está Lean y aquí, si yo derroto a 5 hienas, me da 600 monedas. Si abro 3 chips, que da igual que tenga la tarjeta con la contraseña o no, yo con abrir un chip, aunque le fuerce, me va a dar la recompensa, ¿vale? Con esto me daría en fase 1 1.100 monedas de prueba de contribución para la tienda, comprar lo que quiera, ¿vale? Entonces, ya veis que hay una opción, conseguir esta moneda haciendo estos dos eventos que es súper fácil y todo lo que hagamos a mayores nos va a dar esta moneda que la entregamos y nos va a dar más monedas para comprar en la tienda. Aparte de eso, vamos a rellenar la célula de energía y nos daría un cupón especial, nos daría 100 de cristal negro y nos daría otros 100 de cristal negro. Y es que esta célula de energía se iría rellenando progresivamente a medida que todos los jugadores vamos haciendo el evento. Así lo entiendo yo porque esta barrita ha ido progresando a medida que ha ido pasando el día, yo sin hacer nada. Así que entiendo que esto es porque los jugadores lo vayan entregando y se va a ir rellenando. Como veis, hay que matar bichos, hay que abrir cofres para conseguir la recompensa especial de misión y para conseguir muchas monedas de estas para poder canjear en la tienda lo que queramos. En la tienda, evidentemente, prioridad los núcleos rojos. Primero de todo, comprar los núcleos rojos y luego compraría cristapolvo energético dorado, ¿vale? Núcleos rojos habrá que comprar dos fase 1, otros dos en fase 2 y otros dos en fase 3, con lo que nos darían seis núcleos rojos y compraría el cristapolvo energético, la moneda dorada que nos darían 400 en cada fase, lo que vendría a ser 1200. Nos daría para comprar una pieza entera, ¿vale? De un equipo dorado. Así que no lo dejéis de hacer, chavales. Ya lo sabéis, muy facilito, derrotar monstruos y reclamar la recompensa y luego, cuando hayáis hecho eso, hacéis entregas y ya estaría. Vamos a ver, vamos a matar a estos dos para que me dé la otra recompensa y con esto, teóricamente, debería de poder reclamar aquí esto. Como veis, lo obtenemos y ya lo tendría, ¿vale? Y aquí ya lo tengo. Y si nos vamos a la tienda de viaje, pues tendría 607, ¿vale? Vamos a derrotar al... a este boss que sale aquí y a ver qué es lo que me daría, ¿vale? Vale, ya estaría prácticamente muerto. Como veis, me sigue dando unidades de deformación, carne seca, pavo y cuatro unidades de deformación, que venimos aquí otra vez. Vamos aquí y entregamos. Pues, chavales, ahí tenéis otro eventito. Aparte de eso, nos ha venido otro evento que sería aquí. Por inicio de sesión nos darían 10 orbes dorados. No lo dejéis de reclamar, chavales. No lo dejéis de reclamar porque es algo importante. Y las 5 monedas para la máquina gacha. Voy a tirar a la máquina gacha a ver si me sale algo. Vamos a ver dónde estaría este evento rueda ilusoria. Aquí. Vamos a ver qué me da, ¿vale? Lo vais a ver vosotros. Vale, la primera bolas azul no me va a dar nada. Vale, para subir equipo matrices. La segunda es azul, tampoco me va a dar nada. La siguiente morada me va a dar para subir. Ah, vale, para caja, para las operaciones especiales me den más recompensas. ¡Dorada! ¿Qué me das? ¿Qué me das? Dame una mierda de esas. Y venga, dame la skin, por favor. Dame la skin. Pues no, me ha dado la skin. Pues nada, eso es lo que me ha salido, chavales. Abajo para que os suscribáis, campanita, notificaciones, mismos cardecos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!